Desde los tiempos más antiguos, las Escrituras han anunciado que llegará el día en que el mundo enfrentará momentos de gran confusión, cambios y señales claras del fin. En la Biblia, encontramos advertencias que no son meras palabras, sino mensajes que atraviesan los siglos, escritos para alertar y preparar a quienes buscan la verdad. El Evangelio de Mateo en el capítulo 24 nos presenta a Jesús hablando sobre los últimos tiempos. Él mismo describe los signos que acompañarán esta era. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Mateo 24 6, Reina Valera 1960. La Biblia muestra con estas palabras que aunque el mundo parezca avanzar hacia el caos, debemos estar conscientes de que cada evento tiene un propósito dentro del plan divino. Además de los conflictos, Jesús advirtió sobre una multiplicación de desastres naturales. Terremotos, hambre y enfermedades serían señales de que el fin se acerca. En Lucas 21 11, el Evangelio añade, Y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Estas palabras no eran desconocidas para quienes escuchaban a Jesús en aquella época, pero el peso de estos anuncios no solo se dirige a esa generación, sino a todas las que vendrían después. El propio Cristo advirtió que sus palabras eran proféticas, destinadas a cumplirse en el momento preciso. A lo largo de los siglos, han ocurrido estos eventos en distintos puntos del mundo, pero la Biblia señala que en los últimos días, estos sucesos se incrementarán, siendo una advertencia innegable. La gente comenzará a notar que lo que parece un desastre tras otro, no es una simple coincidencia. Es la manifestación de algo mucho más profundo, el cumplimiento de lo que Dios reveló a través de sus profetas y su Hijo, quien habló para que sus palabras alcanzaran los confines de la historia humana. Estos anuncios no solo describen problemas en la naturaleza o la sociedad, sino también una transformación dentro de la humanidad misma. Pablo, en su segunda carta a Timoteo, describe cómo cambiarán los corazones y el carácter de las personas en los últimos tiempos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, 2 Timoteo 3 2. Aquí se advierte que no solo los eventos externos serán señales, sino que también la decadencia moral y espiritual de la humanidad mostrará que el tiempo está cerca. Esta decadencia moral se observa cada vez más hoy en día. Y muchos se preguntan si vivimos en los días finales predichos por las Escrituras. La decadencia moral y espiritual es una de las señales más inquietantes que la Biblia asocia a los últimos días. Pablo no solo advirtió sobre los conflictos y desastres, sino que también predijo un cambio profundo en la naturaleza humana, en cómo las personas se comportarían y tratarían a los demás. En 2 Timoteo 3 3 4, continúa describiendo esta conducta, diciendo que la gente será sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Estas palabras retratan a una sociedad sin empatía ni respeto, enfocada en satisfacer sus propios deseos sin importar el daño que cause a su alrededor. Si nos detenemos a observar la actualidad, muchos podrán notar el reflejo de estas palabras en la forma en que el egoísmo, la vanidad y la desobediencia a los principios de Dios se han extendido por el mundo. Desde el auge de ideologías que exaltan el placer personal hasta el desprecio por lo sagrado, pareciera que estamos viviendo justo lo que las Escrituras predijeron. Esta es una etapa en la que el sentido de comunidad y amor al prójimo están en peligro de desaparecer, siendo reemplazados por un enfoque en la autoexaltación y el materialismo. Pero, ¿por qué la Biblia hace tanto hincapié en estos cambios morales y espirituales? La razón está en que estos cambios en el comportamiento humano son señales de advertencia. Así como los desastres naturales indican el deterioro del mundo físico, el cambio en el corazón de la humanidad es una indicación de que el mundo espiritual también está en crisis. Dios advierte sobre estos tiempos para que podamos prepararnos, porque su intención nunca ha sido que el ser humano caiga en desesperación, sino que busque refugio en él y regrese a sus principios. En el libro de Daniel, otro gran profeta, también encontramos visiones proféticas que aluden al fin de los tiempos. En Daniel 12 4, se menciona que muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Hoy en día, la tecnología y el conocimiento avanzan a pasos agigantados, facilitando la comunicación y la expansión de información como nunca antes. Aunque esta expansión de la ciencia y la tecnología ha traído grandes beneficios, también ha permitido que muchas cosas negativas se esparzan con la misma velocidad. Por otro lado, este incremento en el conocimiento parece ir de la mano con una desconexión espiritual. Mientras más se enfoca la humanidad en lo material y en sus propios logros, más se aleja de los principios espirituales que dan sentido a la existencia. Es como si el avance tecnológico y el crecimiento del ego humano fuesen parte de una misma advertencia, una que nos muestra cómo la humanidad se está inclinando hacia un camino de autodestrucción si no encuentra el equilibrio entre el progreso y la espiritualidad. Este distanciamiento de Dios y la fijación en los placeres inmediatos son, de acuerdo con la Biblia, señales que indican que la humanidad se dirige hacia un momento crucial, donde habrá una separación entre quienes decidan volver sus ojos a Dios y aquellos que prefieren seguir su propio camino. A medida que avanzamos en la comprensión de estos tiempos finales, la Biblia nos advierte sobre una realidad aún más inquietante. La presencia de falsos profetas y líderes que desviarán a muchos. Jesús fue claro en sus palabras, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Mateo 24 4 5. Este pasaje es crucial porque señala el peligro de aquellos que bajo apariencia de verdad y espiritualidad, buscarán aprovecharse de la fe y la necesidad espiritual de las personas. Hoy, en pleno siglo XXI, el mundo está inundado de voces que ofrecen verdades alternativas. Las redes sociales y la tecnología han facilitado la difusión de ideologías y doctrinas que prometen soluciones instantáneas, un sentido de paz, o incluso la clave para despertar espiritualmente, pero que en realidad no se basan en los principios de Dios. Esta proliferación de mensajes contradictorios puede confundir a muchos y llevarlos por caminos peligrosos, alejándolos de la verdad bíblica. En 2 Corintios 11 14, Pablo advierte que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Esta advertencia subraya el poder de engaño que tendrá el enemigo, quien usará todos los medios posibles para hacer que el mal parezca bueno y lo falso parezca verdadero. Además de estos falsos líderes y profetas, Jesús también profetizó sobre el odio y la persecución que experimentarían sus seguidores en los últimos días. En Mateo 24 9, dice, Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis odiados de todas las gentes por causa de mi nombre. Aquí se nos anticipa que a medida que el mundo avance hacia el fin, aquellos que se mantengan firmes en su fe enfrentarán un rechazo cada vez mayor. El mundo se volverá intolerante a la verdad de Dios, y muchos cristianos serán señalados, discriminados e incluso perseguidos por defender sus creencias. Este odio hacia los creyentes no solo se limita a un enfrentamiento físico o directo. También incluye una persecución ideológica y social que busca silenciar cualquier mensaje que hable de Dios y de la moralidad bíblica. Actualmente, vemos cómo los valores cristianos son cuestionados y en algunos casos, marginados por una sociedad que abraza ideologías que parecen cada vez más contrarias a las enseñanzas de las Escrituras. Este rechazo a lo divino y la aceptación de lo que la Biblia define como pecado son muestras de que el mundo se está alineando con lo que las Escrituras predijeron para los últimos días. En este contexto, Jesús también señala otra advertencia impactante. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo 24 12. Esta frase encierra una gran verdad sobre los tiempos finales. La maldad creciente hará que muchos pierdan la capacidad de amar genuinamente, de preocuparse por el prójimo y de vivir con compasión. El amor, un valor fundamental en la vida cristiana, se verá amenazado, debilitado por la corrupción y el egoísmo. La Biblia expone así que en los últimos días, no sólo habrá un deterioro físico y moral, sino también una pérdida de lo más sagrado, el amor verdadero y la misericordia entre los seres humanos. Este enfriamiento del amor es visible cuando vemos cómo las personas se van alejando de sus familias, amistades y comunidades, buscando sólo su beneficio propio. Es un reflejo de una humanidad que ha perdido el rumbo, olvidando los principios que Dios estableció desde el principio. La advertencia es clara, en los últimos días, no sólo será difícil vivir en paz, sino que también costará mucho encontrar personas que conserven la capacidad de amar de verdad. En esta etapa de los últimos tiempos, la Biblia menciona otro fenómeno alarmante, la aparición de una figura conocida como el anticristo. Este personaje ha sido mencionado en las cartas de Juan y en el libro de Apocalipsis como alguien que se opondrá a Dios y engañará a las naciones. En 1 Juan 2 18, el apóstol escribe, Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Este versículo indica que aunque en los tiempos de Juan ya existían personas y fuerzas que se oponían a Dios, en los últimos días aparecerá alguien con una influencia sin precedentes, un líder que reunirá el poder suficiente para afectar al mundo entero. El anticristo no sólo buscará imponer su autoridad, sino que intentará desplazar a Dios del corazón de las personas, llevando a muchos a adorar ídolos falsos y a someterse a un sistema que se opone a los principios bíblicos. En 2 Tesalonicenses 2 3 4, Pablo se refiere a él como el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Este personaje no será simplemente un líder influyente en todas las esferas sociales, sino alguien que buscará redefinir el bien y el mal, estableciendo una nueva moralidad que contradiga abiertamente la palabra de Dios. El libro de Apocalipsis describe un sistema que acompañará al anticristo, en el que se establecerá un tipo de control que afectará incluso las actividades más básicas de la vida diaria. En Apocalipsis 13 16 17, se advierte, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia. Este pasaje habla de un sistema de control absoluto en el que aquellos que rechacen la autoridad del anticristo enfrentarán dificultades extremas para sobrevivir, pues este sistema busca controlar a cada individuo y asegurar que nadie escape de su influencia. El hecho de que esta profecía mencione el control sobre el comercio y la economía es especialmente relevante en el mundo moderno. En una sociedad globalizada, donde la tecnología permite monitorear cada movimiento y transacción, no es difícil imaginar un sistema en el que una autoridad centralizada pueda supervisar y restringir el acceso a los recursos. Lo que antes parecía imposible ahora resulta inquietantemente factible, con avances en sistemas de identificación digital, inteligencia artificial y vigilancia masiva. Cada uno de estos desarrollos apunta hacia un posible cumplimiento de las profecías bíblicas. Aún así, la Biblia nos insta a no caer en el pánico ni en la desesperación. Jesús advirtió sobre estos tiempos, pero también nos dio una esperanza firme. En Mateo 24 13, él asegura, más el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Aunque los tiempos sean difíciles, el llamado es a mantenernos firmes, a no abandonar la fe y a seguir confiando en que Dios cumplirá sus promesas. Esta perseverancia no se trata sólo de resistir, sino de mantenerse en paz y fe, aún en medio de un mundo en conflicto. Es un llamado a recordar que aunque el mal parezca tener el control, Dios tiene un plan para los que permanecen en él. La figura del anticristo y el sistema que lo acompañará son advertencias serias, pero también pruebas de que el tiempo se acerca. No para que temamos, sino para que estemos conscientes y preparados. A lo largo de los textos proféticos, otro tema clave es la gran apostasía, un abandono de la fe en masa que sucederá en los últimos tiempos. Pablo en su carta a los tesalonicenses advierte sobre este fenómeno, diciendo que no vendrá sin que antes venga la apostasía. 2 Tesalonicenses 2 3. Esta apostasía es más que una simple pérdida de interés por lo espiritual. Es un alejamiento profundo y deliberado de Dios, un rechazo intencional de la verdad que lleva a muchos a seguir enseñanzas y prácticas contrarias a la voluntad divina. Esta profecía sobre el abandono de la fe vemos como en nuestros días, la espiritualidad parece estar en crisis. Cada vez es más común encontrar movimientos que reinterpretan la Biblia, que minimizan el pecado, o que incluso predican un evangelio sin arrepentimiento. En lugar de seguir el camino marcado por Jesús, algunas iglesias modernas promueven enseñanzas que se ajustan más a los deseos de la sociedad que a la verdad de las escrituras. Esto es justamente lo que Pablo advertía en 2 Timoteo 4 3 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos e intereses, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Esta gran apostasía se ve reflejada en una generación que busca dioses que no les exijan un cambio de vida, una generación que anhela espiritualidad pero que rechaza cualquier principio que desafíe su propio estilo de vida. Este alejamiento no es sólo una señal de desinterés, sino de una rebelión espiritual en la que muchos prefieren escuchar lo que desean, en lugar de lo que necesitan para salvar sus almas. Este rechazo hacia las verdades bíblicas no es casual. Es parte de las advertencias que nos señalan cómo el mundo se aparta de los caminos de Dios en los tiempos finales. Y este apartarse no sólo afecta a la fe, sino también a la moral y a la justicia. En Isaías 5 20, el profeta advierte, Hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. Este es el mundo en el que nos encontramos hoy, donde cada vez es más difícil discernir el bien del mal. Las normas morales se diluyen y lo que antes se consideraba sagrado o digno de respeto, hoy se mira con desprecio o burla. Lo que Isaías describe es una inversión de valores que caracteriza a una sociedad que ha decidido poner sus propias normas por encima de las de Dios, una sociedad en la que la verdad ya no tiene valor absoluto, sino que se ajusta a conveniencia de quienes desean justificar sus actos. Sin embargo, esta apostasía no será el final de la historia. Jesús aseguró que en medio de estos tiempos difíciles, el Evangelio sería predicado en todo el mundo antes de que llegue el fin. En Mateo 24 14, declara, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Este versículo nos recuerda que aunque la fe parezca estar en declive en algunas partes, Dios tiene un plan de alcance global, y el mensaje de salvación llegará a todos los rincones de la tierra. La gran apostasía y el anuncio del Evangelio son dos fuerzas en tensión, mientras muchos abandonan la fe, otros la encontrarán y serán salvos. En los últimos días, habrá una división clara entre quienes buscan la verdad y quienes la rechazan. En medio de esta era de apostasía y engaño, Jesús dejó una advertencia crucial para quienes anhelen mantenerse firmes en la verdad. Él habló de la importancia de velar, de estar atentos y preparados, porque los últimos días llegarán como un ladrón en la noche, 1 Tesalonicense 5 2. Esto significa que aunque los signos son claros para quienes los observan, el fin sorprenderá a muchos que están desprevenidos, sumidos en las preocupaciones del día a día, ignorando las advertencias bíblicas. Jesús señaló en Mateo 24 37 39 que como en los días de Noé, la gente vivía sus vidas con normalidad hasta el momento en que el diluvio los alcanzó sin previo aviso. Este ejemplo sirve de advertencia para nuestra época. La sociedad moderna ha puesto su esperanza en la ciencia, la tecnología y el progreso humano, olvidando que todo es temporal y que en última instancia, depender de las obras humanas no garantiza seguridad espiritual. Así como en el pasado los hombres construyeron torres para alcanzar el cielo, hoy construyen sistemas y poderes, creyendo que la humanidad puede resolver todos sus problemas sin necesidad de Dios. Pero en Proverbios 14 12, encontramos una advertencia clara. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Esta confianza en la autosuficiencia lleva a muchos a ignorar las señales proféticas que apuntan hacia el regreso de Cristo y el establecimiento de su reino. Además de la necesidad de estar alertas, Jesús también enseñó sobre la importancia de la oración como medio de fortaleza y preparación. En Lucas 21 36, dice, Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Esta instrucción resalta que la oración no es sólo un acto de devoción, sino una estrategia espiritual para resistir los tiempos difíciles que se avecinan. En un mundo que promueve el individualismo y el autoempoderamiento, la oración representa humildad, dependencia de Dios y el reconocimiento de que nuestras fuerzas humanas son limitadas ante los desafíos espirituales. Los tiempos finales también traerán pruebas de fe que no serán fáciles de soportar. En Mateo 24 9 10, Jesús advierte que muchos de sus seguidores enfrentarán persecuciones y serán traicionados, incluso por personas cercanas. Él dice, Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Este escenario podría parecer extremo, pero ya vemos indicios de hostilidad hacia aquellos que defienden los principios bíblicos. En varias partes del mundo, quienes proclaman su fe enfrentan rechazo, intolerancia, y en algunos casos, persecución real. Aunque estas pruebas sean difíciles, Jesús nos recordó que estas situaciones no nos ocurren sin un propósito. En Romanos 8 28, Pablo escribe, Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto no significa que la vida cristiana será fácil, pero sí que cada dificultad y tribulación tiene un propósito en el plan divino. La fe en medio de los últimos días es un recordatorio de la fidelidad de Dios, quien no permitirá que sus hijos sufran sin esperanza. A través de las pruebas, el carácter y la perseverancia de los creyentes se fortalecen, y aquellos que perseveran hasta el final recibirán la promesa de vida eterna con Dios. Es en este contexto de resistencia, alerta y oración que los creyentes encuentran su misión en los últimos días. Así como el Evangelio se predicará a todas las naciones, aquellos que permanecen fieles a la palabra de Dios serán testigos de su verdad. Los tiempos finales no son sólo una llamada a resistir, sino también a compartir la esperanza que tenemos en Cristo. Mientras avanzamos hacia el cumplimiento de estos eventos, las Escrituras nos ofrecen una promesa de esperanza y redención. En Apocalipsis 21.4, se nos da un vistazo del destino final que Dios tiene reservado para quienes perseveran en la fe. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Este versículo encapsula la culminación del plan divino, un mundo renovado, donde el sufrimiento será cosa del pasado y donde la paz y el amor de Dios reinarán para siempre. Este es el llamado, esta es la esperanza, y esta es la victoria final de quienes han puesto su confianza en el Señor. Si esta narrativa te trajo nuevas perspectivas y reflexiones, no olvides darle me gusta y compartir tus opiniones en los comentarios, el intercambio de ideas es lo que mantiene viva nuestra búsqueda del conocimiento humano. Además, para que no te pierdas, ninguno de nuestros próximos videos llenos de reflexiones y descubrimientos, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Juntos podemos seguir explorando, cuestionando y creciendo. Tu suscripción nos ayuda a mantener en pie y mirando al horizonte esta comunidad de investigaciones de la verdad. Gracias por habernos acompañado junto a nosotros en este viaje. Cada uno de ustedes es parte vital de esta comunidad. Hasta el próximo video donde nos esperan nuevos descubrimientos y desafíos siempre enfocados a la verdad.